Ser mamá soltera es muy difícil y ser papá ausente es extremadamente fácil. La mamá tiene que trabajar, limpiar, cuidar, cocinar, jugar con su hijo y ayudarle en la escuela 24-7. Mientras que el papá, con que vea a su hijo un par de horas el domingo, ya cumplió con la labor de la semana. La mamá tiene que exprimir cada centavo para hacer rendir el dinero para pagar la renta, pagar la ropa, las escuelas y las necesidades que tiene su hijo y ella, por supuesto. Mientras que el papá, o por lo menos así es en nuestro país, se lo obliga con una pequeña cuota de alimentación. Cuota que realmente no alcanza para alimentar a nadie. Si lo piensas, es así. Y mira, si la mamá deja a alguien cuidando a su hijo para salir a divertirse una noche, es una madre irresponsable. Mientras que el papá pueda hacer lo que quiera y cuando quiera. Porque al fin y al cabo, al pobre le está sacando un par de horas de su apretada agenda para compartir algo de tiempo con su hijo, una o dos veces al mes. Si la mamá se aventura en una nueva relación, nunca falta el impresentable que dice que solo está buscándole padrastro a su hijo, para que los mantenga. Mientras que el papá puede seguir con su vida amorosa y social como si nada hubiera pasado. Aún y con todo esto, conozco a un montón de padres irresponsables que insisten en que se les está exigiendo demasiado. Ser mamá soltera es muy difícil. Es un reto inmenso. Y por eso a todas las madres solteras yo les aplaudo. De pie. Son unas guerreras valientes y súper mujeres. Si te tocó ser madre y padre a la vez, significa que sin lugar a dudas mereces todo el reconocimiento de los demás. Todo el respeto. Eres una mujer que lo vale todo. Tuviste que hacer con dos manos lo que se hace con cuatro. Tuviste que hacer con un sueldo lo que se tendría que hacer con dos. Tuviste que dividirte entre el trabajo y los hijos para darles amor, guiarlos, cuidarlos y al mismo tiempo tratar de darles lo mejor económicamente. Eso parece imposible. Pero te partes en dos para poder hacerlo. Para poder trabajar y no fallarles. Eres una mujer que vale oro. Una guerrera. Una mujer que vale mucho. Ser madre y padre a la vez no es cualquier cosa. Y si te ha tocado asumir ambos roles, déjame decirte que eres una mujer increíble. Porque no todo el mundo podría hacerlo con la misma dedicación y el mismo amor que tú pones cada día. Y es que ser madre ya es un reto enorme. Pero cuando además tienes que cumplir con el papel de padre, los desafíos se multiplican solos. Aún así sigues adelante sin quejarte, sin dudarlo. Porque sabes que tus hijos dependen de ti y eso te convierte en una verdadera luchadora. Eres el tipo de mujer que merece todo el respeto del mundo porque llevas una carga que muchos no podrían soportar. Y lo haces además con la cabeza en alto, con esa determinación que inspira. Mostrando lo que significa el verdadero amor que es incondicional. Tú ya te has convertido en ese pilar de tus hijos, en la persona que siempre está ahí. Sin importar lo difícil que se ponga la situación. Eso no es algo que cualquiera pueda hacer. Pero tú lo haces y lo haces para ser natural, sencillo. No es fácil ser madre y padre al mismo tiempo. Tienes que tomar todas las decisiones importantes, manejar la casa, cuidar de los hijos y además darles el apoyo emocional que necesitan. Pero lo haces y lo haces bien. Sin perder la esperanza, sin dejar que los problemas te derroten. Y eso es lo que te hace tan especial. Eres una mujer fuerte que brilla con luz propia y que ilumina la vida de sus hijos y lo hace con amor y con fortaleza. Habrán días en los que te sientas agotada, como si no pudieras seguir. Pero incluso en esos momentos tú encuentras la fuerza para levantarte y seguir adelante. Porque sabes que tus hijos te necesitan y eso es lo que te da la energía para continuar. Esa resiliencia, esa capacidad para sobreponerte a todo. Eso es lo que te hace poderosa. No es fácil, pero lo haces. Y lo haces con todo el amor del mundo. Ser madre y ser padre a la vez significa que has aprendido a ser firmea, a ser comprensiva, a ser protectora y a veces a tomar decisiones difíciles. Has aprendido a darles a tus hijos lo que necesitan. No solo en lo material, sino en el amor, en los valores y en esas enseñanzas que les van a servir toda la vida. Y lo haces sin esperar nada a cambio. Porque para ti la mayor recompensa es ver a tus hijos felices y seguros, creciendo con todo lo que tú no les has dado. A veces puede que sientas que no puedes más, que la carga es demasiado pesada, pero incluso en esos momentos sigues adelante. Porque el amor que sientes por tus hijos es más grande que cualquier obstáculo. Y ese amor es lo que te ha permitido llegar hasta donde estás ahora, hasta aquí. Es lo que te hace seguir luchando día tras día sin importar cuántas veces la vida te ponga a prueba. Por eso eres digna de ser reconocida, de ser valorada por todo lo que haces. Porque eres una mujer valiente, una luchadora que ha enfrentado todas las adversidades y lo ha hecho sin rendirse. Tus hijos tienen mucha suerte de tenerte, de contar con una madre que también es padre, que lo ha dado todo por ellos, que los ama con un amor tan grande, que nada puede romperlo. ¡Gracias! ¡Paraber lớpicos con de söyledino nacido! ¡Gracias! De nada, ya es un nik만, ya vemos el 90% de la độngación, ¿no? ¡F understandada por siempre! ¡Gracias! ¡Give demos la vuelta al pez a la